Acá no se va a desperdiciar nada amigos, vamos a poner las patas, la menudencia, todo va a entrar al patito Ahorita ya me lo comería pero todavía falta, tenemos que esperar Miren, que manjar de los dioses, que es la cerveza negra, lo que a ti te gusta Ahora si vamos a comer nuestro rico arroz con pato Hola amigos y amigas como están, una vez más con tu amigo Vito del Mar haciendo nuevas aventuras de cocina Esta vez vamos a hacer un rico y delicioso plato, barroz con pato Miren amigos, acá tengo el pato, es pata, que sea más suavecito, vamos a cocinar una pata, miren Esta pata lo vamos a hacer bien rápido Vito del Mar no sabía cocinar arroz con pato, si sabe, así que vamos a la cocina Ahora si vamos a trozar amigos el pato Y amigos miren, ya está ya trozado, tenemos la pierna, tenemos el ala, tenemos hasta las patitas, todo ya está bien peladito Lo vamos a poner acá, todo el pato, toda la pata, la menudencia, todo Así que vamos a aderezarlo Y ahí lo aderezamos, le echamos la sal al gusto, miren, movemos por todos lados, siempre con las manos bien limpias Echamos la salsita Esto ya, echamos un poquitito de pimienta, solo un poquito, esto es opcional Yo voy a echar un poquito de pimienta Nada más, el comino si, al gusto, de cada uno, miren Echamos el comino Y ahí lo movemos, bien movido Después de haber aderezado amigos, ahora si vamos a freírlo un poco, tipo sellarlo El pato, echamos un poco de aceite Solo un poco de aceite nada más, ya que el patito, la patita si está gordita, tiene su propia grasa Es mucho más rico Amigos, mientras sufriéndose, vamos picando la cebolla para el aderezo Así de rápido nomás, en cuadraditos Listo, ahora si, le vamos a dar a su vuelta Llegamos su vuelta, para que no se tome Miren como va a quedar el rico pato Después que ha sofreído Llega, así te tiene que dar en este puntito, miren Como pueden ver Miren Ahí lo sacamos Así de rápido Acá va El cuello Uy, rabadilla ¿Qué parte te gusta? La pierna El pecho Y las alas El cuello Y hasta allá Y amigos, después de haber sacado el pato Con ese mismo aceite Que está poquito Agarramos Y echamos La cebolla Le echamos el comino Solo un poco Le echamos Ajo molido O ajo picado Le echamos aquí amarillo Al gusto Le echamos aquí colorado Saben que a leña El fuego es fuerte, miren Después amigos, miren Le echamos el verde Esto se le llama Culandro molido Le hemos licuado Con tallo y todo Porque el tallito Tiene mucho más sabor Y un poco de espinaca También para que le dé color Y ahí le echamos Miren Y ahí en ese momento amigos Le echamos también la sal Retificamos la sal Solo poco Nada más Cuando eches ya lo que debe ser Y ahí Lleguemos moviendo Después que ha sofreído un rato Le echamos el agua Y ahí ponemos amigos El pato Ya sofreído, miren Ponemos Ponemos amigos Y la grasita Le echamos Para que le dé Otro toque de sabor A todo fuego Y amigos Después que ha hervido Un ratito el pato Le vamos a echar el secreto Que es la cerveza negra Lo que a ti te gusta Vamos a echarle La mitad nada más Y la mitad Le echamos después Ya cuando casi El arroz esté secando Miren Le echamos la mitad Y ahí amigos Esperamos un ratito Otros le echan Otros ingredientes Pero yo con la cerveza negra Creo que es más que suficiente Le vamos a echar un poquito más Para que esté más rico Ya Y listo El resto Lo echamos al último Van a ver Así que Que sigue hirviendo A todo fuego Un ratito más Y le echamos el arroz Y amigos Después de un rato Que ha hervido el pato Acabo, miren Ahora sí Lo vamos a sacar De nuevo al recipiente Miren Poco a poco Esto ya está ya Bien sazonado Con el culandro Con todo ya Con la cerveza Con el ajo Con la cebolla Ahí lo sacamos Así de esta manera Todito lo sacamos Para así poner el arroz Ahí Sacamos de esta manera Ya me lo comería Esto lo tapamos bien Para que no se enfríe Y echamos el arroz Hasta la última gota Y movemos Le echamos un poquito De alberjitas Al gusto de cada uno Yo le echo ahí junto Esto ya va a sacar Una medida Y listo Ya esto es Como todos saben Como granear el arroz Nada más Esperar A fuego lento No mucho Porque si no Se te va a quemar Ustedes miren Yo le puse Una plastiquita Para que así pueda Granear mejor Lo voy a poner A un costadito Miren Y así nos va Graneando nuestro arroz Le vamos a echar El ají amarillo Que ya lo tengo picadito O ají escabeche Con el pimentón O pimiento Lo vamos a poner Así bonito Miren Ahí lo ponemos encima Solo un rato Ya para bajar Y lo volvemos a tapar Miren De esa manera Ya está ya Ahora si le damos Una movidita Amigos Bien Despacio Ponemos Amigos El pato Y así nos queda Nuestro arroz con pato Ahora si Esperamos un ratito Que caliente Nada más Y servimos Bueno amigos Ahora si vamos a comer Nuestro rico arroz con pato Así nos salió amigos El rico y delicioso plato Miren Aquí hecho en el campo Con tu amigo Víctor del Mar Me dijeron Víctor prepara un arroz con pato Que no te va a salir En los comentarios Aquí está Tu rico arroz con pato Pero es pata No pato Miren Cuánto pagarías En un restaurante Con tres presas Con su rica Copa O su chuputa Como tú le puedes llamar Su ensalada Miren Está exquisito Ya no aguanto En probarlo Gracias a Dios Por este plato Y que no falte Nuno que esté ahí Que nos esté viendo Buen provecho Con todos ustedes Y a comer Se dijo amigos Un saludo exquisito amigos, si eres de otro país y estás llegando al Perú tienes que irte a comer andelatía, veneno, un rico arroz con pato porque es uno de los platos bien ricos aquí en el Perú se hace a comer se dijo amigos, comemos y nos despedimos que está delicioso bueno amigos, ahora si me despido con todos ustedes hasta una próxima aventura con tu amigo Vito del Mar después de haber comido este rico y delicioso plato de arroz con pato déjame en los comentarios si te gusta o no te gusta este plato y desde que lugar me estás viendo para así yo mandarte un bonito saludo en un próximo video y recuerda siempre que solo se vive una vez y nada más y nunca te olvides de Dios bueno nos vemos en un próximo video que vamos a seguir comiendo ¡Quieres más pato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!